de la ciudad de México dejó ocho personas lesionadas. En un comunicado, el metro detalló que la falla ocurrió en una escalera que tiene treinta y tres años de antigüedad. Además, informó que los lesionados sufrieron solo heridas leves. Ahora el metro revisará todas las escaleras eléctricas para evitar otros accidentes similes. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.